Música Cuéntanos que estamos haciendo, que estamos haciendo, que estáis haciendo? Estamos en un retoque clásico Para el cumpleaños del Eric Se lo estamos pidiendo todo Llegó el cumpleaños Llegó el cumpleaños Música 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 Oye, Alex, ¿verdad? Sí, a todos nos pasan, güey. Estoy seguro que esto va a ser toda una experiencia. Emilio, estoy en tus manos. ¡La mejor montaña rusa! ¡No! 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 Está ahí loquísimo, güey. ¡No! ¿Cómo le confié en qué va a pasar por arriba eso, güey? ¡No! 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 Este video, aparte de hacer un homenaje al ritoque clásico que hacíamos hace tiempo con los chiquillos acá en las duras Eh, también el cumpleaños Erick Smith Esta wea es oro puro Este es mi regalo de cumpleaños Erick Wow ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Acelera! ¡Está aprendiendo! ¡Qué vuestros locos! ¡Cáchate! ¡Muy bien! ¡Estás para grabar! Acá estoy grabándolo todo, dile Estaba grabando todo, mira, me quieren que no ayude, me dicen que no Oye Alex, bueno, si a todos nos pasa, weón, están las mejores familias Oye, no estoy allí, no estoy acostumbrado, es entendible No sé que es peor ¿Qué hay? Me he pegado porque vos me saqué ¡Jajajaja! Alex, ¿sabés que es peor? ¡Que va a salir en el YouTube! ¿Cómo te fue? Un mal momento, weón, un mal momento Todos tenemos mal momento ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Debo ser bien honesto, nunca había visto a estos cabros quedarse tan pegados ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! Se había arrasado, vamos a ver ¡Jajajaja! ¡Dale! ¡Jajajaja! 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 ¡Zafazo! ¡Jajajaja! ¡Que pasó Germán! Oh, le pedí mucho ¡Vale al jabito! ¡Van! ¿Cómo se los acertan? no le pasó Por favor, lléveme. Llegó el cumpleañero. Este bus acaba de dar vueltas. Se dio vueltas recién. ¿Por qué no llegaste antes? Escúchate las modificaciones. ¿Cómo rompiste? Ah, no, perdón. ¡Ah! ¡Oh, qué locura! ¿En arena anda realmente bien? En arena anda realmente bien. Se marca menos que de tu pie. Ahí se va la corda. ¡Oh, nada! No le di, pero ahora está para abajo. Ahí sí va a partir. Sigue, 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 sigue. Ahí está aquí está para abajo. Mira, deja que se haya para abajo. Y ahora vuelvo. No, cabrón, bueno, bueno. Ya, segunda a fondo. Perfecto. Está con la rueda muy doblada. Está con la rueda muy doblada. ¡Derecho! No te creo cómo va. ¡Hola! 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 ¡Hola, no quiero morir! ¡Gol! ¡Gol! ¡La cantera! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡No! 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 ¡No puede ser! Yo me acabo de entretener haciendo una salida para el cortado de la corda. ¡No! 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 ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Alemanote! ¡50 centímetros! ¡50 centímetros! ¡50 centímetros! ¡Persistente! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a reír de como llegó! ¡Pero va a haber llegado! ¿Y eso cuenta? El que la busca la cuenta No veía ni una hueá y dije ¡Parría, paría, paría! ¡Buena, mona! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La parte de abajo la vuelta abierta y que hay un tanto más! 200, 200 ¿En qué estáis, Alex? Arreglando el embrague, bueno ¿Alguna otra pregunta? No hay embrague, el cambio está metido y estoy dando la partida desde acá abajo No ¿Por qué dándole partida ahí abajo? A ver, espérate Yo dije una barra plástica, de repente lo dejamos tirado ¿Qué pasó? Explícame ¿En estos árboles? Varias cosas, está sin embrague Motor de partida está el chicote malo Entonces hay que presionar el cable del motor de partida para arriba Mientras uno le da la partida Pero ahora hay que darlo con el cambio puesto porque está sin embrague Mira, pero cualquier cosa estoy así para que pase entero ¿Te afirmáis nomás? Lo hubo con usted Al toque Yo creo que era 4 high la web ¡No! ¡No! Ahora explícame qué es lo que acaba de pasar Ahora es que es un huevante y... Pusimos un nefasto a manejar Me encanta el compañerismo del JPE, es notable Tenías que acelerar cuando yo estaba quieto el gym Y ahora la patada Pero con más fuerza Un huevante No sale el cambio Un huevante, si no sale el cambio... ¿Qué salió? No, 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 no Vamos a empujar para adelante Dale, huevado ¡No! ¡La corriza de cuenche de barriga! ¿De qué? ¿De dónde sale el carnaval? 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Música Judo de todo Fast bike, moto, buggy, volcamiento Jeet, un clásico a cagabar Estuvo realmente entretenido compartir con los chiquillos El mismo compañerismo que en el cerro solo que con otro tipo de juguetes Los cabros muy buena onda Nos vemos en el cerro Nos vemos en el cerro también pedaleando cabros Pégalo a la camara ¡Suscríbete!